Música Igual que el otoño por fin asoma tras un torrido verano, Simo llega puntual a su cita para animar el ambiente de un sector como el tecnológico que siempre tiene algo que decir al mercado. Este año Justicia y Educación son los sectores que acaparan las novedades, con zonas de exposición y programas de conferencias. Música El pabellón 1 concentra toda la actividad durante estos tres días de novedades. Los visitantes deben tomar nota de lo que puede ser más útil para su trabajo. Música Nos encontramos con Ricardo Lavarga, consejero delegado de Dell Computer S.A. Dell, su compañía, es una de las que más apuesta por Simo y así nos lo confirmará. Otro año más estáis en Simo. ¿Cuál es vuestra apuesta por esta feria? Bueno, la principal apuesta es estar como uno de los principales promotores de las tecnologías de la información en España y por tanto prestar en Simo. Otra apuesta importante por el mercado español, os quería comentar, es lo que hemos, digamos, el traer a España una sucursal de un banco de Dell, abierto a sucursal en España, ya lo tenemos, está autorizado por el Banco de España, y con ello lo que traemos es crédito para las compañías españolas, crédito para el acceso a las tecnologías de información, para la mediana empresa y también para nuestros partners. Dell está también apostando mucho por el desarrollo del CPD, ¿no? Del CPD del futuro y también tenéis algo que contar en este sentido. Sí, en ese sentido aprovechamos nuestra experiencia en ser los principales suministradores de los mayores datacenters del mundo, que básicamente no son de las compañías tradicionales, sino son de las nuevas compañías que operan en Internet y están trabajando en el entorno de las nuevas tecnologías, y esa experiencia la hemos reflejado en un equipamiento, en un nuevo producto, se llama Vertex, y es una convergencia entre comunicaciones, proceso y almacenamiento, todo en una caja. Básicamente es un concepto de datacenter in a box, donde nos puede servir tanto para pequeñas empresas como para branch o para subsidiarias de empresas grandes o para oficinas. Pero también nos tenéis reservada otra sorpresa en torno a las redes sociales. También, hemos traído también y vamos a enseñar, es cómo gestionamos las redes sociales desde nuestros command centers en el mundo. Realmente lo que hacemos es estar a la escucha de todos los comentarios que se hacen respecto de Dell en las redes sociales, en cualquier momento, y reaccionamos frente a estos comentarios, o bien para dar las gracias si el comentario es positivo, o bien para resolver un problema de un cliente si el comentario es que tenga un problema con un equipamiento de Dell, o simplemente para responder a una consulta. Es una gestión de todos los comentarios que se realizan al respecto o respecto a Dell en cualquier sitio del mundo a través de las redes sociales. Estamos con Salvador Callón, director de marketing de HP. Bienvenido a nuestro stand. Buenos días, buenos días. HP siempre ha apostado por Simo y sigue apostando, pero ahora parece que ha adoptado un nuevo formato, como adaptándose a la feria. Sí, bueno, es verdad que HP está en Simo desde su inicio y para nosotros es una feria referente, es una feria importante para el sector, y lo que estamos haciendo es adaptarnos como el propio Simo. Simo nos ha planteado una aproximación al sector más vertical, más de contenido, y lo que estamos haciendo es intentar ayudar a la feria y ayudarnos nosotros también a hacer ese planteamiento. En lugar de ser una exposición muy basada en producto y en innovación de producto, pues trabajar más el contenido y la propuesta de valor. Y especialmente en educación, donde habéis puesto todo el énfasis. Sí, bueno, hay tres grandes áreas en las que colaboramos. Uno es educación, el otro es justicia, y el otro es el área de canal, que también es muy importante para nosotros. Y concretamente en el área de educación lo que hemos hecho es una gran puesta en escena. La verdad que tenemos un stand importante en el entorno de educación, donde lo que queremos mostrar es cómo las tecnologías pueden ayudar en el mundo de educación, no sólo en el entorno de usuario o de estudiante y profesor, sino también a nivel de centro, a nivel de aulas de informática, de aulas de alta computación, a nivel, por ejemplo, del campus, de la conectividad, de los servidores, la infraestructura de impresión. Es un poco nuestro enfoque, no sólo el aula móvil, que por supuesto es la estrella, todo el mundo viene a ver las nuevas tabletas, los nuevos híbridos o los nuevos portátiles dos en uno, pero mucho más que eso, es mostrar cómo la tecnología tiene que ayudar en esa transformación de la educación a una nueva era, en una nueva era digital. Yo creo que los alumnos vienen claramente siendo nativos digitales, los niños vienen sabiendo utilizar la tecnología y lo que necesitan es que el centro, la universidad, el colegio, pues les aporte esa tecnología o esos sistemas que les ayuden a sacar el máximo partido de la tecnología.